¡Hola mis fervitos! Los ángeles te traen el mensaje de la armonía, significado de la carta. El conflicto que te molestó está resuelto. Sabes que mereces paz mental y felicidad. Acéptalas con gratitud. Un hijo amado por el universo celestial, la paz y la armonía viven en tu corazón. Esta carta ha sido seleccionada por ti como una señal de la armonía que ha sido enviada a ti. Deja de mirar la situación que te preocupa como un problema. Mira todo con los ojos de los ángeles. Por lo tanto podrás ver la belleza y la luz que siempre brilla en cada persona. Al aceptar el punto de vista de los ángeles, tú mismo te conviertes en un ángel terrenal. Y de una manera milagrosa mejorarás todas tus relaciones con los demás. Los conflictos serán resueltos por sí solos, revelando una fresca y nueva verdad para todos y todo. Disfruta. Un periodo de rápido crecimiento espiritual comienza en tu vida. Ahora puedes experimentar sentimientos encontrados como confusión, deleite, miedo, sorpresa. Te gusta la relación renovada con el mundo divino y te gustaría leer, estudiar, meditar durante días. Al mismo tiempo te preocupas sobre cómo este crecimiento espiritual afectará tu vida. Pero tranquilo mi cuervito, los ángeles te cuidan y protegen todo el tiempo. Te apoyan, te aman y te guían en cada segundo. Nos vemos pronto mis amores. ¿Encontraste tu signo oculto? Ojo mis cuervitos, búscalo, búscalo. Si te ha gustado el mensaje de los ángeles, comparte y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Soy Gaby Gaviota, del Inca del Cuervo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbase! ¡Suscríbase! Esto fue... ¡Suscríbase! El Inca del Cuervo. ¡Suscríbase! 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 ¡Gracias!